El descanso invernal estudiantil Como Ministerio de Educación ratificamos De que el descanso pedagógico es del 4 al 15 de julio Y durante este descanso pedagógico También nuestra normativa La resolución ministerial 001-2022 Indica bien taxativamente Dice de que no se asignarán trabajos ni tareas A los estudiantes Nuestros estudiantes, nuestros maestros y maestras No pueden asignarle ningún tipo de trabajo Durante este descanso pedagógico De acuerdo a las normativas Dentro de las faltas leves Por ejemplo está descuento de 1 a 5 días Entonces nosotros vamos a aplicar esta situación Como también podemos Va a depender de la gravedad del hecho Si hay algunos docentes Que han asignado bastantes tareas Y que el estudiante incluso no va a tener tiempo Ni de poder contestar O responder dentro de las dos semanas Entonces también podemos iniciar un proceso administrativo Para que el maestro y maestra También tienen que acatar las normativas Que están en actual vigencia En las unidades educativas Están los directores, directoras de unidades educativas Pero también Tenemos direcciones distritales de educación En todos los municipios Y por lo tanto Los y las directoras distritales de educación Están en la obligación de poder Atender a todos los padres y madres de familia En caso de que en alguna O por alguna situación no atiende También el director o directora departamental de educación Porque ya saben, ¿no? Los chicos también ya están avisados Y muchos de ellos quieren al profito Cuidadito con darles tareas Están cansaditos Es que hay que dejarlos descansar De que se despeje esa mentecita Así que es descanso pedagógico No es trabajo pedagógico Es descanso Vacaciones e invierno Bueno Cambiamos de tema Yair Bolsonaro El presidente brasileño Ha dicho que En uso del principio De las relaciones internacionales De los derechos humanos Le ofrece A la ex presidente Yarinia Áñez Asilo Cobijo Dice en Brasil Asilo político Para que ella pueda Estar en Brasil Claro Si el gobierno boliviano Está de acuerdo En que Se Logre el mecanismo Para que la señora Yarinia Áñez Pueda Asilarse En Brasil Y junto a sus Dos Ministros Ex ministros También con ella Procesados Jair Bolsonaro Dice que es una Injusticia Para una mujer Encarcelada en Bolivia Y que se trata Solo De principios De Humanidad Y de relaciones Internacionales Dice La oferta Cae bien para unos Y pesaba muy mala Para otros La senadora del MAS Virginia Velasco Le ha pedido Al presidente Brasileño Que respete La normativa Boliviana Y que no comete Ingerencia En asuntos De estado Y de otros Estados Además Ha dicho Que la Ex presidente Yarinia Áñez No puede acogerse A ese beneficio Mientras esté Recluida Cumpliendo Una sentencia Pedimos respeto A la soberanía Pedimos respeto Al estado Plurinacional De Bolivia Solo pedimos Respeto Y además No queremos Ingerencias Nosotros tenemos Propias normativas Nuestros operadores De justicia El órgano judicial Y ellos tienen Que actuar Conforme a norma A procedimientos Y eso se tiene Que respetar En nuestro país Cualquiera Que comete delito Obviamente Pues tiene que cumplir Sentencias En diferentes Recintos Penitenciarios También es Yo considero De que Si Bolivia Es soberano Tiene sus normativas Y se tiene que respetar Y no puede haber Una injerencia De otros países Porque eso No vamos a permitir Como bolivianas Y bolivianos Final de cuentas Ella tiene que cumplir Una sentencia Si bien tiene Las instancias De apelación Y eso también Se tiene que confirmar Por su parte El diputado De comunidad Ciudadana Alejandro Reyes Ha señalado Que el ofrecimiento De asilo Del presidente Bolsonaro Es un reconocimiento Del Brasil De que el gobierno De Yanine Áñez Habría sido Constitucional Y que su sentencia Sería ilegal El reconocimiento Más internacional A su estatus De perseguida Política De presa Política Ya el mundo entero La comunidad Internacional La Unión Europea Se ha manifestado Con respecto A la violación De sus derechos Por lo tanto El presidente De Brasil Está reconociendo Que también Se le está Vulnerando Sus derechos Y en algún momento Ojalá tenga libertad La expresidenta Pueda tener Un asilo Político En otro país Seguramente No va a ser El primero Porque ya se ha Reconocido Justamente Ese estatus De perseguida Política Que tiene La expresidenta Pues claramente Es discurso Político Al propio Expresidente Evo Morales Le han dado Asilo Político En Argentina En Brasil Perdón No en Brasil En México Entonces claramente Eso también Debe haber sido Ingerencia política Cuando escapó El 2019 En todo caso Este es un Reconocimiento Que le hace Seguramente El gobierno De Brasil A Yanine Áñez Junto con el resto Del mundo Que reconoce Que es una Perseguida Política A quien se le Viola sus derechos Y que también Tiene una Detención Ilegal Sobre este Mismo tema El senador Opositor Henry Montero Dijo que Todo el equipo Jurídico De su agrupación Creemos Está trabajando En Buscando la Estrategia Para lograrla La anulación De la sentencia Injusta Contra la señora Yanine Áñez Dijo Que la justicia En Bolivia Está podrida Y que se debe Frenar Que el Masismo Vaya por Otros líderes Opositores Todo el equipo Jurídico De relaciones Internacionales De la alianza Creemos Está trabajando En este tema Ya hemos hecho Denuncia En su momento A la OEA Ya hemos hecho Denuncia Al Parlamento Europeo Y si ustedes Recuerdan Esa asamblea Legislativa Masista Aprobó Y dijo Que no Tendría Que haber Ingerencia Política Del Parlamento Europeo En relación A lo que Sucede En Bolivia Pero ¿Qué van A decir Cuando ya Los informes Están dándoles Revés En relación A que Esta Justicia No Tiene Independencia Y Esta Justicia Está Manchada De azul En una Justicia Podrida En una Justicia Acotada Por el Movimiento Socialismo Lo que Deberían Hacer Es Anular Este Proceso Ya Los Organismos Internacionales Han sido Enfáticos En este Tema De que No Hay Independencia De los Poderes Que Este Un juicio Político Un juicio Que fue Redactado Un juicio Que Se definió En el Chapare De Como Se iba A Hacer Si Por La Parte Judicial O Por Desresponsabilidad El Segundo Aspecto La Sentencia La Redactó En el Chapare Entonces Que Se puede Esperar De este Gobierno Donde Deja Indefensión Al Pueblo Boliviano Cuando No Hay Una Justicia Que Pueda Ser Objetiva Sino Servir Al Movimiento Socialismo Como Está Ocurriendo Hoy Con La Policía Como Está Ocurriendo Con Todas Las Instituciones Que Hoy Están Al Servicio Del Movimiento Socialismo Volvemos Hasta Sucre Donde El Comité Impulsor De Juicio Contra Yanine Áñez Ha Presentado Otra Denuncia Contra El Gabinete Total De La Ex Autoridad Está Rechazando La Declaración Del Presidente De Brasil También La Fiscalía General Del Estado Presentó Otra Denuncia Penal Contra Todo El Gabinete Por Firmar El Decreto 4078 Jorge Es Complicado Y Difícil Todo Lo Que Se Le Presenta A La Ex Presidenta Yanine Áñez Bueno Son criterios divergentes ¿No? De Aquí Y De Allá Vamos A Llegamos Así Entonces Al Final Del Resumen Informativo De Esta Primera Media Jornada Pregunto Si Ya Estamos Con Titulares Para Quienes Para Quienes Llegaron Un Poquito Tarde ¿No? Si Nos piden A ver Vamos a Colombia Vamos a Colombia ¿Qué pasó En Colombia? Vamos Plaza De Toros Durante Una Corrida Los Hospitales De La Región Atendieron A Un Total De 322 Lesionados Cuatro De Los Cuales Permanecen En Unidad De Cuidados Intensivos Sobre La Una De La Tarde Varias Graderías Colmadas De Público Se Desplomaron Durante Una Corraleja Una Clase De Fiesta Popular En La Que El Público Baja La Arena Para En En Centarse A Novillos O Toros Pequeños El Accidente Ocurrió En La Plaza De Toros Gilberto Charri Durante El Fin De Semana Feriado En El Que Se Celebran Las Fiestas De San Pedro Las Más Populares De La Región El Presidente Electo Gustavo Petro Escribió En Twitter Le Solicito A Las Alcaldías No Autorizar Más Espectáculos Con La Muerte De Personas 1980 Como Alcalde De Bogotá El Mandatario Electo Detuvo Las Corridas En La Santa María La Emblemática Plaza De Toros De La Capital ¿Qué le llaman eso? Karma De Los Toritos Terribles Y Cuatro Muertos Y Imagínense 250 Personas Heridas Y Esos Palitos Ahí Sosteniendo Esa Gradería Terrible Pero Bueno Nos Vamos Gretita Buenas Tardes Así es Jorge Nos Vamos Muchas Gracias Por su Amable Y Gentil Atención Nos Vamos Y Los Invitamos A Acompañarnos En La Edición Nocturna Informativa Muchas Gracias Buenas Tardes Buenas Tardes A ustedes Estimados Telespectadores Les dejamos Con el Resumen De Nuestros Principales Titulares Buenas 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 No Se ha solicitado El préstamo Del expediente Llevado a cabo El día Sábado De la acción De libertad Del señor Imputado Orlaria Al consejo De la